A todos los medios de comunicación, a nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela que nos escucha y nos ve, agradecemos su presencia acá en esta actividad de información informativa con respecto a los eventos realizados durante el día de ayer sobre el simulacro electoral organizado por el CNE, donde participaron los grupos políticos que hacen vida en nuestra patria. Una participación muy entusiasta, por lo menos del lado de la revolución bolivariana nos sentimos extremadamente satisfechos de lo que ocurrió el día de ayer en toda Venezuela. Tenemos nuestros números, aprovechamos nosotros para revisar nuestra maquinaria. Ayer en primera línea de combate teníamos nosotros a todos los jefes y jefas de CLP, que son, mejor dicho, comenzando desde el principio, los delegados y delegadas al Congreso Fundacional, que son 985 delegados y delegadas, es el primer anillo nuestro. Luego fuimos al segundo anillo, que eran los jefes y las jefas de CLP, son 4.980 en todo el país, toda Venezuela. Y luego fuimos al tercer anillo, que son los jefes y las jefas de VH, que son 136.682 jefes y jefas de VH en toda Venezuela. Le adicionamos a eso los 121.803 testigos. Tenemos 121.803 testigos. El CNE ha establecido una cantidad de mesas y cada mesa tiene un testigo principal y dos suplentes, un poco más de 40.000 mesas en todo el país para estas elecciones. Y nosotros ayer chequeamos, además, debemos aclarar que estos testigos están recibiendo toda la inducción necesaria para participar en estas elecciones y cumplir con el rol encomendado y con la misión que se le está dando desde la revolución bolivariana. Estos resultados de ayer, en verdad, muy halagadores para nosotros desde el punto de vista de organización, revisando todos estos compañeros, todas estas compañeras, notamos una participación. Ellos tienen que reportarse, tenemos un sistema, ellos tienen que reportarse activamente de lo que están haciendo en los centros electorales. Me explico. Me explico. Aquí en Caracas había 60 y... 45 centros. 45 centros, perdón, 45 centros. Todos los jefes y jefas de VH tenían que presentarse en esos 45 centros y reportar. Más de 800 jefes de círculos. En Maturín, por ejemplo, en Monaga, había 24, 24 centros a esos centros. Debían reportarse todos los jefes y jefas de VH. Y nosotros vamos recibiendo la información con planillas, con información en el momento. Eso nos permitió saber o estimar de manera muy firme y exacta la cantidad de personas que pudieron haber participado en el simulacro en el día de ayer. Nosotros nos sentimos, en verdad, muy contentos. Y de esto sacamos las observaciones para corregir lo que haya que corregir. Si un jefe de VH no participó, va a tener que explicarlo. Porque tiene que participar activamente en las misiones. Si un testigo no se presentó, tiene que explicarlo. Si un jefe de CLP, tiene que dar sus razones, sus excusas, por las cuales no estuvo allí, y tienen que ser razones valederas. Eso nos permite corregir. Estamos a tiempo para corregir esos detalles para el día 6 de diciembre. Tenemos bastante, suficiente tiempo. Además, estamos ahorita en el registro de los patrulleros, de las patrullas territoriales, que también nos sirvió allí con los jefes de esas patrullas, los jefes de esas patrullas, comenzar a chequear. Nosotros estimamos que en el día de ayer hubo algo así como un millón trescientos mil votantes en toda Venezuela. Es el estimado que nosotros creemos, según información que nos dan, los jefes y las jefes de VH reportadas, de acuerdo a la cantidad de votos. Ahora, los resultados allí son muy extraños. Muy extraños, lo digo con toda la razón, porque son extraños. Porque en esta actividad participaron todos los grupos políticos, ¿verdad? Todos. ¿Ayer los convocaron? Convocaron, al menos. Convocaron. Que no hayan ido es otra cosa. Pero nosotros los resultados nos dan una votación altísimamente favorable al chavismo, a la revolución. Superior inclusive al 94%, 95% en todo el país de votación chavista en el día de ayer. Y el resto de la votación no es que la tiene la MUC, está dividida entre la MUC y otros. Otros. Hay estados, por ejemplo, Mérida, que nos da la votación de un partido que no está en la tarjeta de la MUC. O en el estado Anzuategui nos da también un partido que no está en la tarjeta de la MUC. Miranda también nos da partidos que no están en la tarjeta de la MUC. Entonces, eso tiene mucho que ver con la realidad electoral. La oposición venezolana llamaron a participar. Ellos saben que llamaron a participar. Así lo podemos dar fe. Perdón, perdón. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Unidad Venezuela. Unidad Venezuela. El simulacro electoral Venezuela dejó por sentado que quiere una avalancha por el cambio. Aquí está, Unidad Venezuela. Unidad Venezuela, abajo a la izquierda, la de la manito, avalancha por el cambio. Llamaron a participar abiertamente. Participaron. Aquí está, por ejemplo, la nueva presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea, Delsa Solórzano. Hoy se lleva a cabo el simulacro electoral. Cada vez estamos más cerca del CID, avalancha por el cambio. Y la vimos a ella ejerciendo el derecho a participar, como debe ser en democracia. Vimos a Pizarro. Vimos a... Aquí estamos, mira. Freddy Guevara. Acompañamos a candidatos de la unidad al simulacro de votación en el municipio de Carlos Abrelo de Carabobo. Hubo participación de ellos. Lo que ocurre es que no tienen convocatoria. Son las contradicciones que tiene la derecha. Aquí está Ramón Muchacho. Votando. Votando. Mientras esto ocurre, mientras esto ocurría, que ellos no tenían definición de lo que estaba ocurriendo, de la participación de su gente en este simulacro, nuestra gente sí lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo en orden. En mucha orden. Con mucha orden, mejor dicho. Con mucha disposición. Con extraordinaria organización. Aquí debe haber... Y es lo que nosotros estamos haciendo para ganar una elección. Una planificación detallada. Una organización, pero aceitada al detalle. Una organización, una movilización y logística para el día de... Nosotros ayer, eso también lo practicamos. Eso también lo practicamos. Y una, el día de la votación, bueno, asistir masivamente a votar. Eso lo tenemos nosotros que practicar. La MUC no lo hizo. Porque la MUC no está preparándose para unas elecciones. Primero, porque ellos saben que van a perder. Los resultados de ayer son sólo una señal de lo que va a ocurrir el día 6 de diciembre. Nosotros no nos vamos a caer a coba que eso va a terminar 95 a 2. No, no. No, no. No vamos a caer a coba en eso. Eso no... Seríamos total y absolutamente absurdos pensar que eso va a ocurrir de esa manera. Pero sí es una señal importante que no tienen organización, no presentaron sus testigos, no fueron sus testigos, no tienen miembros de mesa, no hicieron absolutamente nada. No se están preparando para una elección. ¿Para qué se está preparando la MUC? Para la violencia. Para desconocer los resultados. No quisieron firmar y no han querido firmar el acuerdo ante el CNE. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué no lo hacen? O sea, ¿qué cara le van a poner al país? Mientras ellos no firman el acuerdo, nosotros todos estamos dispuestos a hacer lo que sea para que aquí haya paz y haya tranquilidad. Haya paz y haya tranquilidad. Y va a haber, porque la mayoría del pueblo venezolano va a salir a votar el 6 de diciembre tal cual como salió a votar ahora. Ahora, ante el desastre de ellos, ¿qué les queda? ¿Qué les queda, en verdad? Para insultar a nuestra gente, a los chavistas, al pueblo, a la organización popular, a los movimientos sociales, al PSUV. Por ejemplo, aquí está el líder de la oposición, Henry Ramos Aluc. El simulacro de hoy no lo hizo el CNE, sino las bandas armadas del PSUV. Bandas armadas, ¿no? Dice el señor. ¿Qué lo hizo? Las bandas armadas del PSUV. Uno pudiera decir que es por la edad, pero no, yo estoy seguro que es por la mala intención de insultar a nuestra gente. No es por la edad, es por la mala intención de insultar a nuestra gente. Venezolano, mira, yo vi un señor subiendo en los valles del Tui, si mal no recuerdo. Él venía en una silla de ruedas. Se bajó de la silla de ruedas y subió las escaleras gateando para ir a votar. Gateando. Porque le tocaba votar en un colegio que tenía escalera. Luego vi a una señora con sus dos bastones, le faltaba una pierna a la señora, con sus dos bastones, a votar. Una señora en su andadera y a la señora le preguntaron, ¿y usted por qué vino a votar? Yo tengo que saber cómo voy a votar. Yo creo que estoy cumpliendo un deber al venir a practicar cómo se ejerce el derecho al voto. Entonces viene Ramos Aluc a decir que son las bandas armadas del PSUV. Pero ese no fue el único Twitter que le envió. No importa, escribe otro, no importa qué bandas armadas impidan a MUC participar en simulacro. Las bandas armadas impidieron. Ustedes estuvieron en la calle, señor. Y que estén utilizando vehículos del régimen para caletear, igual perderán. Esto no es más que el odio. Simulacro no vale ni elige, así que pueden sofocar a sus bandas armadas. Lo que vale es el verdadero, el verdadero acro masivo que le acuñaremos el 6D. Alcahuetería y complicidad del CNE, hoy secuestró simulacro por bandas armadas. PSUV ratifica negativa del PSUV suscribir documentucho semana pasada. ¿A qué hora de madrugada anunciará el CNE resultados espectaculares y ejemplares del disimulacro de hoy, protagonizado por bandas armadas del PSUV? Estos están preparándose para una elección. Y este señor vota por aquí, ¿verdad? Es este circuito de aquí en San Bernardino, ¿eh? Sí. Lástima que no esté dando esta rueda de prensa de donde está este señor, porque que él debería tener, no digo una grabación, miles de grabaciones, y los medios de comunicación deben tener las bandas armadas en la calle. Lo que había era pueblo alegre, votando, pueblo disfrutando lo que estaba haciendo, organizándonos para ganar una elección. Y no solo es esto, ¿no? No solo es esto. Claro, simulacro no es para medir fuerzas políticas. Si hubiesen, decía muchachos, si él hubiesen, si la oposición hubiese acudido al llamado que ellos hicieron a través del Twitter de Unidad y de todos sus voceros, y hubiesen ido a votar muchos, entonces dirían que era para medir simulacro. Es que no les pararon, porque ahí no hay liderazgo. Claro, ellos consiguieron al tonto exacto para echarle la culpa, al perfecto para echarle la culpa, que es el señor Chugo Torrealba. Mañana cuando pierdan, ah, no, fue porque Chugo Torrealba no tiene poder de convocatoria, no hace absolutamente nada. Y aquí está, miren, para que usted vea que viene de todos los sectores, porque se ataca a los militantes del PSUV y del gran pueblo patriótico, nuestra gente, a la gente de la calle, de los barrios, de las comunidades. Pero también se ataca al CNE, porque no solo es atacar al PSUV, sino también al CNE para llegar a las elecciones en una situación de alarma, de caos, que nadie crea en nadie. Bueno, los únicos que no creen son en los líderes de la MUC, porque nadie les hace caso. Las maquinitas esmermáticas buscan conectarse con un centro en un país centroamericano, en lugar de cubo para despistar en el maquillaje. Ojo, Leopoldo López Gil. ¿Qué es esto? ¿Tú no tienes ahí una consulta los jueves en tu programa, Jorge? Llévalo. ¿Cuándo harán el simulacro con trampita y todo, Tibi? Decía el señor. Parece que el centro de retransmisión de esmermata y CNE, binomio del mal, está en un país que le une fuertes intereses financieros, deuda. ¿Ven esto? Este es el papá del señor Monstruo Ramo Verde, ¿no? Hackers, dermatitis, patriotas cooperantes, genios de las teletransmisiones, realismo mágico, lamentablemente sin escrúpulos. Señor, convoquen a su gente a votar, porque las elecciones del 6 de diciembre se ganan con votos. Con pueblo. Detalles que no tiene la oposición. A nosotros, como nosotros practicamos, estudiamos para el 6 de diciembre, el 6 de diciembre las respuestas nos van a parecer fáciles. Para quien no estudió, para quien no practicó, tienen un examen de matemática el 6 de diciembre, ¿verdad? La MOOC no quiso estudiar, estudiante flojo, no quiso estudiar, ni siquiera abrió los cuadernos, no revisó, va a llegar al 6 de diciembre sin estudiar. Y ese día, ¿quién le va a echar la culpa? Al profesor. Este profesor sí es malo. Gracias. Gracias.